Con la aparición de las cámaras en los celulares se acabó la privacidad. Actualmente es común ver una infinidad de historias en Facebook o Instagram en las que aparece el día a día de muchas personas. En esta ocasión, una de esas historias puso en evidencia a la carismática Camila Soti, que ha estado en el ojo del huracán en el último mes por sus polémicas decisiones. El video fue capturado y revelado por Amanda Escalante, mejor conocida como Amandititita. La grabación muestra una parte de esas charlas extrañas propias de la intimidad de una borrachera. A pesar de ello, Amandititita decidió compartir la grabación en la que Camila Soti explicó cómo era el posperreo. Ante la insistencia de Amandititita, Camila Soti comenzó a bailar de manera sensual para ilustrar su punto. Con cigarro en mano, Camila expuso su apretada delantera ante la cámara de su amiga. El video ya está disponible en YouTube y seguramente los fans de la actriz estarán encantados de compartir el divertido momento que Camila Soti protagonizó. Las apariciones espontáneas de la actriz se están convirtiendo en su nueva sombra. Recordemos que hace unas semanas Camila Soti fue captada en un restaurante junto al actor Diego Boneta. En dicha grabación se puede ver a Diego Boneta metiéndole la mano hasta donde no a Camila Soti. Sin duda Camila Soti ha recuperado presencia gracias a los mencionados videos y a su participación en Luis Miguel, la serie. Con información de Ticnotas y canal de José Antonio Castañeda Cacelazo, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.